Bienvenidos a la búsqueda de huevos de pascua y ahora mi esposa que nunca se deja ver nos dirá unas palabras Hola a todos amigos sean bienvenidos, hoy estaremos reaccionando a un capítulo de la temporada 18, espero que les guste mucho Joe, en unos momentos la búsqueda será inaugurada por nuestro pícaro árbitro, el conejito a brazos Ey, lo siento niño, legalmente no puedo abrazarte Ahora que empiece la búsqueda Joe, dijiste que tu esposa había muerto Y tú dijiste que te habías graduado de mecanografía No sé usar la barra espaciadora Los dos mintieron ¿no? Nelson, esos no cuentan como huevos Bonita actividad ¿no? De pascua Sí, pero cuentan como desayuno ¡Valió la pena! ¡Sí! 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 Vaya Oye, hay un agujero en tu canasta ¡Eres el hermano de Lisa! Ay, Maggie, no tiene ni uno Oiga, nadie maltrata a mi precioso voltito de alegría Te confundí ¿Me equivoqué? ¡Te amanece! ¡Demasiado lento! ¡Mira! ¡Te lo robé! Señor, ¿quiere bajar a la bebé? Descuide, solo quiero hablar Bueno, consten, el conejo empezó Conejo tonto, las patadas son arriba Esta casa tiene un hermoso revestimiento Ojalá que no se entere, Marge Oye, Marge, no sabía que apreciaran los revestimientos Leí un artículo en la tienda de neumáticos ¿Sabían que por lo general los revestimientos son de madera? ¡Oh, cosa más grande! Más bien no está en ahí, Homero ¡Ente malavilloso! Ahora están en la oficina del alcalde Este es el interruptor que usa el alcalde para llamar a su jefe de personal Bueno, botón equivocado, creo Así concluye el recorrido Pero me encantaría que me acompañaran a tomar el té en el salón ¿Té? ¿En el salón? ¿Cómo debe ser, Eduardo? Su comedor Eres como todos los conejos No aguantas un golpe en los bajos Piénsalo dos veces antes de ofrecerte a ayudar a los niños ¡Ay, hola, Marge! ¡Él es mi esposo, Homero! Señoras Marge, ¿se descocieron mis pantalones? Homero, por favor Homero es como un niño, ¿no? Tipo como si estuviese pelando algo así en la escuela Y Marge es su mamá, algo así, ¿no? Y su orejita del conejo, ¿vieron? Y vamos a tomar el té ¡Oh, no hay té! ¡Seguridad! ¡Oh, retíguense todas! ¡Aluinaste nuestro té, Marge! ¡No volveré a enviarte imanes para el efigel a LOL! ¡Los tiramos de todos modos! ¡No es cierto! ¡Basta! ¡Hola, preciosa! ¿Quieres cariñitos de tu tiranosaurio sex? ¡No quiero! Sigo mor... Está furiosa, ¿no? ...por lo que pasó hoy No tengo muchas amigas Y cuando finalmente conozco a alguien Lo arruinas todo ¡Por favor, cielo! ¡Tienes muchas amigas! Están... A ver... La risa y... La estufa ¡Ay, esa pobre mujer! Voy a buscarle a una amiga Alguien linda, atlética y con risa contagiosa ¡Oh! Pero qué amiga, ¿no? ¿Mi esposo? ¿Y mi mejor amiga? Es un riesgo que tendré que correr No creo, pero... ¿Qué estás buscando, Lisa? ¿Qué hacer en verano? Iremos a un campamento de gemelos Un campamento, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Pasa un verano en Roma ¿Roma? Fundada por gemelos, por cierto Oye, ¿a dónde fue? Bueno, hablemos en nuestro lenguaje secreto de gemelas ¡Vaya! Hasta inventaron un idioma, cielo Bien, Lisa, para estudiar en Roma Una solicitante necesita buenas calificaciones ¿Listo? Oh, oh Lisa, dice que tienes que hablar italiano con fluidez Ah, listo ¿Hablas italiano? ¡Claro que sí, señor! ¿Por qué lo diría si no fuera así? Es lógico, pero tendré que pedirte que digas algunas frases para verificar tu fluidez A ver, a ver, ¿qué va a decir, eh? Aunque ahora no, porque tengo unas juntas importantes Te salvo ¿Qué tal mañana? Porque mañana no puedo, pero te llamaré pronto Hijo, necesito buscarle una amiga a tu madre, así que termina de hacer las compras tú solo ¿Pagamos con estampillas? Ojalá, las hice en el trabajo Y, ojalá que le acepten las estampillas, ¿no, Abarth? Así pues, Homero, ya no tendría que pagar nada en efectivo solo con sus estampillas Apuesto que sería una buena amiga para Marge También se ve derrotada Pero... ¿Por qué cada mujer con quien quiero hablar tropieza con latas? Poglio a fitare una barca piccola Quiero alquilar un bote pequeño Poglio a fitare una barca piccola Proyecto discaricare... Ay, está prendiendo, ¿no? Puesto cuerpo en el ochano Planeo arrojar este cuerpo al océano ¿Qué cinta es? Puesto que lo que prendí per fare do ande Y esto es lo que sacas por hacer preguntas Cinta equivocada, ¿no? Enventa bicicleta de Martin Prince BMW 2001, no en venta Habla italiano Envíe su lengua a pasear en góndola Arrivederci, ignorancia Justo lo que buscaba, ¿no? Marge, lo hice Encontré una mujer que será tu amiga Te espera en la sala Saldré a tomar aire Apuesto que no puede lanzar un gato sobre la casa Bien desolado la ciudad ¿Y en dónde están las personas? Creo que nunca podré tener amigas ¡Te tengo en ese sombrero! ¿Qué tal el viento, eh? No sé cómo conservas tu peinado Está perfecto Sellador contra agua ¿No usa fijador para cabello? Llamo Tammy Y ellas son mis amigas Los dulces tomates rojos Oh, la Organización Social Nacional Para Mujeres de Cierta Edad Sí, pero no nos sentamos a ver televisión Comiendo bombones Excepto la noche de televisión y bombones Que es cada martes y jueves ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué son los bombones? Vamos a beber margaritas y abuelos de nuestros esposos ¿Quieres acompañarnos? Que si quiero, veamos Homero cortó mi vestido de novia Para hacer una red de badminton La que nunca Puede ser que ya encontró sus próximas amigas, ¿no? Pausa Pasó mis últimos tres cumpleaños en la cárcel Llama a su bola de boliche al hacer el amor Wow, 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 linda Guárdalo para Johnny, fiestas Ah, ya tiene amigas Qué bonito, March Y ahora regresamos al motel y casino Big Day Back En el centro de Las Vegas Para Póker de celebridades del pasado Como siempre Edmund Pino, ¿saben cómo usará Las Vegas así viéndolo en la realidad? Porque ahorita pues en las películas y así en los dibujos muestran que Todo es muy colorido y luces así, ¿no? Las ganancias se donarán a la beneficencia ¿Qué? ¡Me voy ahora mismo de aquí! Wow, mamá ¡Qué lindo vestido! Para su información Ahora soy integrante De los dulces tomates rojos March ¿En una pandilla? ¿Qué vas a hacer? ¿A dispararme con un arma congeladora? ¿En serio me encantaría? Ustedes hacen todo divertido Museo del sufrimiento Es mi maestro de Italia No entendí esa referencia, la verdad ¡Liano! Ay, hola Milhouse Creo que Bart está arriba Pero no vengo por Bart Vengo a enseñarte italiano Ah, sí, entiendo Bart dijo que quiero tomar lecciones Y quisiste venir para... ¡Pregos y Fermi! ¿Sabe? O sea, por favor detente y escucha Soy el maestro que envió la compañía Vengo a enseñarte La lengua del arte En la música ¿En serio hablas italiano? Eso no sabía, ¿eh? Sí Mi abuela Nana Sofía vive en la Toscana Desde que yo era bebé Paso dos semanas ahí cada verano ¿Dos semanas? Nana detestaba mi idioma Porque en la Segunda Guerra Mundial Un soldado a la dejó embarazada De mi tío, bastardo Nana solo hablaba en italiano conmigo Esta es mi querubín Son aceitunas Te amo, Nana Sofía En ese tiempo no sabía, ¿no? ¡Idiota! Cada vez que hablaba mi idioma Ella me golpeaba Ay, eso dolió ¡Idiota! Lamento ser tan estúpido Milhouse Mussolini Van Auten Parla italiano ¡Idiota! ¡No! Así aprendí italiano Y empecé a mojar la cama En fin ¿Qué dices? ¿Puedo ser tu enseñante? Está bien Mejor dicho maestro, ¿no? Sí, eso significa maestro Significa maestro parón Adiós, chicas Pueden enviarme mensajes Cuando quieran ¡Ya lo hicimos! Eres sensacional En ese tiempo no había WhatsApp, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Espero que te hayas divertido Trató de permanecer despierto Pero no pudo ¡Qué bonito su pijama! Buongiorno, Milhouse Ah, perfecto Gracias He estado estudiando Hice algunas tarjetas ¡Mi esfuerzo! Oh, Lisa No aprendes italiano ¿Por qué hizo eso? Ven, iremos a la pequeña Italia Pero primero Debo atender algunos asuntos de la clase Lisa Simpson Presente Ahora sí Está bastante bonita la moto de Milhouse, ¿no? Y no conocíamos Que él hablaba italiano Vaya cosa, ¿sí? ¡Uy! Milhouse, cuesta Costa de Nova Chao, Milhouse ¿Cómo estáis? Un gelato Para la bella ragazza Un gelato para... ¡Ay, la hermosa chica! Y galán Ah, señor Milhouse Gracias al cielo ¿Quiere traducir y ayudarme a comprar queso para mi lasaña? Pero Luigi Seguramente usted habla italiano Sí, eso pienso yo Ay, no, no hablo Solo hablo como se dice Español a medias Es lo que mis padres hablaban en casa Ah, claro Hoy tuve un día estupendo Gracias, gracias, mil Soy el niño más afortunado del mundo No te enamores, estúpido ¡Qué extremo! Sí, no habría tenido el valor de hacer esto Si no fuera por ustedes Gracias, Marge Y cuando aterricemos Tenemos una sorpresa para ti Oh, bueno, espero que mi paracaídas se abra ¡Guau! Adiós, mundo cruel Señoras Marge Simpson Con esto te nombramos Socia numeraria de los dulces tomates horror Ahora sí va a ser oficial Ojos Vaya Siento una felicidad que no había sentido No solo tengo amigas Tengo un sombrero que lo prueba Ahora, Marge, como socia Podrás compartir todos nuestros secretos Como la receta para el pastel de manzana falso El secreto es que tiene manzanas Y ahora te diremos nuestros planes secretos Para recaudar fondos Este año le robaremos un millón de dólares Al señor Burns Ah, que eso Eso no me lo esperaba, la verdad Y pues yo pensé que nada más eran amigas y salían Pero ese plan, qué brutal Están bromeando Tienen que estar bromeando ¿Por qué no tiene novia? No están bromeando ¿Alguna otra sorpresa? No soy pelirroja natural Vaya Vaya Lo siento No puedo robar Ni siquiera al señor Burns El señor Burns le prometió un millón de dólares Al hospital para niños de Springfield Y luego Hospital para niños de... ¿Cómo después no cumplió su palabra? Springfield En lugar de donar este dinero Voy a usarlo para prolongar mi propia vida Otros diez minutos No ¿Smithers? Nulo Y el talonario Suelten a los perros ¿Por qué? ¿Por qué trajo perros de ataque A un evento de caridad? Y va a llevarlos a que los bañen ¿Quién es el perrito apestoso? ¿Qué bonito tú eres? Ay, qué bonito Michelle te va a bañar hoy Si lo hará Hay doce huevos a verje en su bóveda Y cada uno vale una pequeña fortuna ¿Cuánto? Podemos robarlos Pero necesitamos tus habilidades Cuando me hice socia Jamás pensé que le robaríamos a la gente Dijiste que querías amigas Y sabes que las amigas deben estar unidas En especial cuando se trata de un golpe De un millón de dólares Tal vez nos apresuramos a darte ese sombrero ¿Un millón de dólares? ¡Quítale el sombrero! ¡No lo merece! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! Está bien, está bien, está bien Acepto Pensé que eran amigas ¡Perdón si te despertamos, Stanley! No nos falles, novata Bienvenidos a Fox Deportes Oeste 2 Fox Clásico Deportes Fox ¡Uy! ¡Marcha! ¿Dónde vas? ¡Oh! Bueno, iré a observar pájaros Un momento ¿Se va a observar pájaros? No sabe mentir, ¿no? ¿Por qué dejó la guía Peterson para observar aves en la cocina? ¡Los correcaminos existen! ¡Claro! Milhouse me está enseñando a hablar con propiedad Responderé correctamente cuando esté en Italia ¡Ay! ¡Milhouse! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Corre, Angelica! Noto celos a la vista Pero no muy rápido, ¿eh? ¡Lisa, Lisa! ¡Ella es el aperitivo! ¡Y tú, el plato fuerte! ¡Sono cosima to'a ley! ¡O pensato! ¡Le amo a bocua cosa andando! ¡Y poi la aprendo con cosa escondrida! ¡Nemi papalata! ¡Lisa! ¡Hablas perfecto italiano! ¡Ajá! ¡Gracie! ¡Idiota! ¡Idiota! No, en ahí Milhouse sí se pasó un poquito, ¿no? Porque, tipo, decirle, Lisa, tú eres el plato fuerte Se pasa, ¿no? ¡Idiota! ¡Ajá! Veamos qué trae entre manos, Marge Recortes de Marge Recetas Patrones de vestidos Garantía del tostador Planes del robo ¿Lo anota todo? ¡Es la mansión del señor Burns! Hasta tienen su guardia, los miders Ahora que salgamos Necesito que me arreglen los ojos Y me laven el cerebro con vinagre Sí, señor Oh, y mañana enviarán sus rodillas ¿Cómo es eso posible? Villas del taller ¡Excelente! ¿Entrarán por ahí? Ojalá que no haya ratones ¡Ay! ¡Ay! De peinado Creí que les... Su peinado es genial ¿Gustaba mi cabello? Sí, como no Y el guardia Tengo que impedir que Marcha haga algo irresponsable Media de arte Ya hizo dos colos Será mejor seguirlo Eddie, dirige el tránsito Tú tienes gracia Entendido, jefe Y mucho estilo, ¿no? Mira cómo le coquetea la de ese auto Y ese sujeto no encuentra novia Jamás sabré por qué Le saqué la combinación a Burns Después de que lo dejé manosearme durante la depresión Cero a la derecha Cero a la izquierda Y otra vez Son coincidencias, ¿no? Y me pregunto ¿Cuántas cajas fuertes tendrá el señor Burns? Porque ahorita vi una Y hace otros dos capítulos Una más March, quería salvarte de la policía Pero la policía me siguió Se acabó el juego ¡Se acabó! ¿No vas a presentarme a tus amigas? Ay, Homero Descude, señor Burns Llegaremos al fondo de esto Disculpa, Lou Se supone que yo digo eso Actuar como el jefe No te convierte en el jefe Si actuara como el jefe Necesitaría pantalones talla cincuentayoso No Otra vez con los chistes de gordos Desearía que pudieras atinarle al blanco Cuando disparas Dañosos sentimientos Ay, Lou ¿Por qué nos herimos tanto? Ay, porque a veces es más fácil Ser cruel que decir lo que uno piensa Permiso para un abrazo Permiso concedido Permiso Concedido Concedido, Lou Jefazo ¡Ya basta! Mientras ustedes se abrazan Alguien se roba mis tesoros Pero no sabe quién Quieren llevarse mis huevos, ¿verdad? Bueno, este gallo tiene pico Un pico que grita ¿Y cómo es que los descubrió el señor Burns? Fuera de aquí Esperen Todas son mujeres Yo no Supongo Pero Sí que eres pechugón y coqueto Bueno, trato de divertirme Todo lo que yo quería Era unirme a un grupo de mujeres Que usaran la misma ropa Hasta Homero Ningún jurado en la tierra Condenaría a un montón de mamás lloronas ¿Y Homero? Les diré algo, señoras Devuélvanme mis huevos Y las dejaré ir Y dígame que no estoy gordo Bueno, fracasamos en nuestro intento No estés tan segura Ay, Marge, te quiero Pero para estar seguras Creo que no volveremos a vernos Las extrañaré a todas Ay, pero ¿por qué? Jamás olvidaré las tres actividades Que hicimos juntas Oye, Marge Sin importar a dónde vayas En esta vida Siempre tendrás un amigo Que te ama en cuerpo y alma Y, Marge Hay ciertas cosas Que puedo hacer por ti Que no haría ningún otro amigo A ver Cosas especiales Qué bonito detalle Guau, esto es especial Es increíble Que esto me pase dos veces Sí, no, Mo Será el destino, supongo ¿Qué estás leyendo, Homero? La sección de historietas Ay, ese ratón Jamás se sabe lo que puede hacer Los chistes, ¿no? Y mira a la familia Burrón Una versión anticipada de nosotros ¿Dónde está Bart? Su gaseosa pierde burbujas Qué extraño Está allá abajo cavando Sí Posiblemente busquen No hay p***as ahí No, por supuesto que no No es una tarea pendiente Yo lo sabría Será mejor que investigue Sí, es algo peculiar ¿Qué haces? Cavando ¿Por qué? Ahora un agujero ¿Un agujero para qué? Para cavar ¿Y por qué? Siendo así No te preocupes Veré lo que está tramando ¿Cuántos días va? Los niños no deberían tener secretos Oh, hola jovencito Un hermoso día para cavar, ¿verdad? Sí Pero lleva dos días ¿Entonces no te importaría si decidiera hacer mi agujero? Si tú quieres Tal vez lo haga ¿Qué te lo impide? Poca cosa Ahora ya es una competencia Siento dolor en el pecho Y el desfibrilador ¡Apártense! Esta cosa se paga sola ¿Cuánto tiempo lleva? Bart Es el doctor Kaufman Es un especialista en esas cuestiones de charlar Llámame Bob Psicológico Vaya, tienes un gran agujero Digo, psicólogo Gracias, Bob ¿Sabes? Un agujero es un sitio perfecto Cuando las personas pelean ¿Hay constantes peleas en tu casa? Papá dice que los blancos Siempre quieren acabar con él Bueno, entiendo Bart, si sigues cavando así Vas a llegar a China Sí Posiblemente no Pero ya va tres días ¿O cuánto ya es cinco? ¿Y qué quiere encontrar un tesoro? Llega a pasar Pasará Esos odiosos americanos ¿Qué estarán clamando ahora? Voy a detenerlos Soy fuerte Soy el gran Homongus Todos sabemos que él es el gran Homongus Bueno, yo solo decía Tú siempre están diciendo Homero, ¿esta historia tiene desenlace? Sí, eventualmente me convierto en el rey de los Morlocks Pero los Morlocks son del futuro ¿Me estás llamando embustero? Espera ¿Entonces viajó en el tiempo? ¿Y esto es cierto? ¿Qué pasó con todas las cosas que no pudiste hacer? Sí ¿Cómo supiste que los chinos te espiaban? Bueno, era natural pensarlo Es la historia más estúpida que he oído Y leí toda la serie de historias para adolescentes Ay Estoy harto de los ebrios y sus historias caninas Lo siento, Shaggy No, pobrecita Y tengo que soportarlo en casa Te lo agradezco Ay, deja de protestar, consumidor de café Tienes suerte de que te deje entrar Ay, no, ya ni tú mismo te aguantas Retira esa... Ahora, Barney, ¿ya tomo puro café? Palabras ¿Lo ves? A eso me refería Siempre nos estás apuntando con esa escopeta ¿Y nos llamas imbéciles? Y no lo somos Pero pueden culparme Todos los días es la misma rutina Le sirvo su cerveza Hablo, hablo, hablo y hablo Y jamás recibo una asquerosa propina Tal vez recibirías y sonrieras de vez en cuando Dime, ¿cómo llamas esto? ¡Mamá! Oye, no hagas eso Pero ellos le dijeron Tienes engaño No he sonreído en verdad Ese que liquidé a aquella rata con el picayelo ¿Lo recuerdan? Fue un estupendo lanzamiento ¿Ah, sí? ¿Dónde quedó mi pasión por el trabajo? Cuando asistí a la escuela para cantineros Pensé que tenía el mundo en mis manos Oye, ¿de dónde salió ese cuadro? Ah, lo puse hace poco Y me alegra haberlo hecho Porque muestra mi posición Ay, sí, mi adorada Swigmore Oye, cuando hablas de esa escuela Tu voz se llena de... Nostalgia, creo ¿Cómo lo llamaría? Humanidad Sí, tal vez deberías... ¿Cuál es esa expresión? Vuelve a intentarlo ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Ah, sí Sería bueno Me diría que a mi alma mater Podría reavivar mi interés Por embriagar a las personas ¿Pero quién atendería la taberna? ¡Uh! ¡Uh! ¡Escógeme! ¡Escógeme! ¡Lenny! ¡Escógeme! ¡Yo soy mejor que Lenny! No quiero organizar un concurso de distancias ¿O sí quiero? ¡Wahú! No te sientas tan bien, Homero El viento te ayudó Nada más Homero ganó por suerte, ¿no? Pero es un sueño cumplido ya para Homero Y... ¡qué suerte tiene! Si alguien pide papas fritas o algo especiales Dirás que se vayan al infierno Lo haré No tienes que preocuparte por nada ¡Oh! 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 Oye, ¿qué estás haciendo? No tengo que pagar por eso No, Moe En eso te equivocas Las personas te compran cerveza Mira, ¿cómo te explico? Hasta luego Mucho mejor, ¿no? Solo pasó nada más Dos segundos Homero Y ya hizo una locura Ah, las rejas de la escuela Guau, elegante Ah, cielos El reloj de la escuela Nadie bebe antes de las cinco Ay, ¿cuándo fue la última vez Que Moe limpió esto? Oye, Homero Otra cerveza Homero, ¿te molesta que traiga comida a la taberna? Verás, no lo sé Creo que no A Moe no le molestaba Es lo que Moe opinaría Pero por otro lado Moe no está aquí Sí Homero, eres genial Lo siento, lo siento ¿Por qué? Un poco de comida jamás hace daño Ahora cállense y bailen Una música de los ochenta, ¿no? Solo hay que golpearla Como lo haría Fronzi ¿Quién puede decir? Tengo mis dudas, Homero Decirme cuánta granadina Lleva un Cosmopolitan Nada El Cosmopolitan Está hecho con jugo de arándano Es un genio de esa área, Moe Sí, quisiera hablar con el señor Tabueno Primer nombre, Hola Oh, Bart Mi primera llamada en broma ¿Qué hago? Solo pregunta si alguien conoce a Hola Tabueno No entiendo Yo creo que va a ser difícil Hacerle bromas a Homero, ¿no? Porque él no es Moe Moe caía rapidito en las bromas Pero Homero Grita Hola Tabueno ¿Qué es eso? Ay, olvídalo Profesor, he perdido la chispa Sí, yo creo que sí Cuando escuché oiga cantinero pensé Esto es para mí Pero ahora no estoy tan seguro Tonterías, naciste para hacer cocteles El problema debe radicar en otra parte Describe tu taberna en una palabra Ah ¿Repugnante agujero es una palabra? Sí, podría ser aceptado Entonces me quedo con él Tiene que mejorar, ¿no? Esa Ahora entiendo que te deprime Trabajar en ese entorno En ese ambiente Si quieres un consejo Mejora tu agujero Y mejorarás tu alma Lindo agujero, linda alma Mmm Mira ese estanque Qué bonito ¿Por qué el agua brilla tanto? Estoy agonizando, Moe Ajá Hay algo que pueda hacer No A menos que tengas la cura para el cáncer Creo que no Vaya ¿Tienes la cura para el cáncer? Porque eso sería grandioso Lo siento, profesor Adiós, Moe No Adiós, profe Oiga, ¿no quiere quitarse los zapatos antes de ir a nadar? ¿Hay escaleras? Profesor Ah, ah, oh Ah Ah Hmm Camino Ahorita recién entendí Y ando por la calle La taberna abriré Voy cantando lo que siento Ay, qué lindo, Khan ¡Ey! ¡Qué vándalos! Van a acabar con la taberna Moe me matará ¡Ah! No, las ventanas Hola, Homero ¡Asquerosos chiquillos! ¡Ay, ay, oh! Oye, Homero Basta, basta Soy yo Más bien tiene casco Cielos Moe ¿Está destrozando la taberna de Moe? ¿Qué? 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 Por poco me desmayo, pero no ¿Qué estás haciendo? Mi profesor dijo que si redecoraba esta pocilga se revivaría mi interés Y se vería bonito, Moe Quiero que conozcas al sujeto que me ayudará a llevar la taberna al siglo XXI Soy Formaico, el genio del diseño Hola, Formaico Ah, ah, ah Mi nombre jamás debe ser pronunciado Perdón Y entonces, ¿cómo le deben de decir? Será agradable No es justo Cuando empezaba a ser el mejor cantinero del mundo Me hacen a un lado ¿Te sirvo más, amigo? Deja la botella Ten, nena Amiga, no me interesa a dónde vayas, pero no puedes dormir aquí Homero se acostumbró a estar en la taberna de Moe más rápido que se acostumbró pues a estar tanto tiempo en la planta nuclear, ¿verdad? La nueva taberna Ay, es como una nave de extraterrestres ¿No pueden ver a esos seres saliendo de ahí? ¿Pueden? ¡No, esperen! Creo que habrá que esperar para entrar Uy, mucha fila No, siendo amigos de Moe ¿Tu nombre ¿Está en la lista? ¿No sabes quién soy yo? Supongo Descuida, Cecil Son amigos Cecil es nombre de mujer ¡Órale! ¿Cómo será? Bienvenidos a M ¡Ja, ja! Y... Se modernizó No, la taberna Esta taberna parece venir de un futuro, no, muy distante ¿Sí? ¿Te gusta, Homero? Los conejos son lindos Ah, ese no se mueve ¿Son robots? Cambia el 7 No entiendo muy bien lo de este ojo ¿Qué se supone que representa, eh? ¿Ojos? Es posmo No entiendo el significado ¡Posmodernista! O sea, puras locuras ¡Oh! ¡Ah, ya! Ahí están los bancos Arriba ¿No es fantástico? Ah, como digas Dame una Dove Ya no servimos esa marca Tenemos una de Malasia Que es mejor que la Dove Está hecha de salsa de sal ¿Ah, sí? Ah, como digas Dame una Dove Hola, Formaico Saluda a mis amables parroquianos Oh, hola Creo que no les cae bien, ¿no? Mo, ¿quieres conocer a unas modelos muy atractivas? ¿Modelos? ¿Ya vas? Pero, Mo, tus amigos Disimulen ¡Cambiaste, Mo! ¡Cambiaste, Mo! ¿Todas son de Rusia? ¡No! ¿Y creen que soy atractivo? ¡No! No lo sé ¿Qué tiene de interesante esto del oxígeno? Sí, ya me estoy marejando La carita de Homero Lenny, oprime el pecho Estoy atrapado Este es un diseño creativo sin control ¡Se acabó! No Voy a decirle a Mo Lo que pienso de su... Después de Chernobyl Se desprendieron Mis genitales Y genitales en ruso Quiere decir ¡Queremos nuestra taberna! Sí, este lugar es un desastre Todos estos bonitos Nos hacen sentir unos fracasados ¿Sí? Así será lo moderno hoy en día ¿Te habrían divertido Permaneciendo en las tinieblas? ¡Oh, te avergüenzas de nosotros Pero te has convertido en un farsante! Oye Nadie le dice farsante Te amo, el genial Tantos gritos Me hacen perder mis deseos ¿En serio? Se acabó Atención Dagmar, Julián Pero son sus amigos Sáquenme a este vagabundo Saldré por mi cuenta Gracias Creo que tenía un sombrero ¿Cómo hizo eso, Homero? Debe tener un control A otro nivel, ¿verdad? De su cuerpo Porque literal Él mismo se agarró y se botó ¡Hombrero! ¡Idiotos! No tenía un sombrero ¿Qué estás haciendo? Creo que es bastante obvio Estoy convirtiendo la cochera En una taberna Así como era la de Moe Esto ya es ir demasiado lejos Solo para fastidiar a Moe ¿No se trata de fastidiarlo? Es para vengarme Y desquitarme Del traidor de Moe Ahora ayúdame a clavar este original Magnífico ¿Pero no tiene que estar conectado? Atender una taberna Es de tiempo completo Y tú ni siquiera Haces lo que debes Pero cuando me apasiono Por algo Lo hago Lo hace Terminar Padre Dame piernas ¿Son robot? Padre No Pero es adorable O sea No sabes ¿Está? Silvia ¿De qué están hablando? ¿Algo interesante? Estaba A ver No vi ninguna Mi dieta me permite comer Todo lo que quiera Por un minuto al día Mi consultor de belleza Me aplica inyecciones de botulina En la cabeza, cuello y ombligo Ay Hola amigo ¿Qué tal? Creo que extraña a sus amigos ¿De qué me cuentas de nuevo? Tienes esos celulares Con jueguitos Y todas esas payasas Están llamadas El partido Oye ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te cambias? Estaba volviendo eso A menos que seas unido Rico Apaga eso ahora ¿Cómo te decía? ¿Qué? Me alegra que no estés aquí Para ver este desastre Oh Pero si estoy ¿Qué? ¿Ahora es un fantasma? Has rechazado a tus leales Parroquianos Por una turba De burgueses Sin alma Pero al menos Las propinas son buenas Lo son Moe A ver Echa un vistazo ¿Por qué se burla de mí? Somos amigos Oh claro Lo siento Es su profesor ¿No? No beberé en la taberna de Moe La cochera de Homero Es siempre mejor No beberé en la taberna de Moe ¿Por qué es un imbécil Y un tonto Bueno pues ya encontraron Otro lugar donde reunirse Pero nada más No hay falta Moe ¿No ves? Moe es una pieza fundamental También Eso merece otra cerveza Cantinero Creí que iba a ser tu taberna Es una taberna familiar ¿Verdad niños? Ya puedo ir a dormir En cuanto termines de cortar esos limones Pero para quién Pero ni siquiera los están probando Es tan infantil No sabe lo que dice ¿A quién engaño? No soy Moe el genial ¿De qué estaría hecho su traje? ¿Cómo pude arrojarlos a la calle Sin un lugar donde reabastecerse? ¿Qué banda será? ¿Cómo conseguiste que R.I.M. Viene a tu cochera? Les dije que era una obra caritativa ¿Creen que estamos salvando Los bosques tropicales? ¿Y eso no es verdad? Idiotas Michael, ¿estás seguro De que son millonarios? Vamos, ¿un pobretón Tendría una taberna en su cochera? Oigan, chicos ¿Podrían cubrirme? No puedo si Lenny me mira ¿Tienes que orinar? Olvídalo Pero eso no funciona ¿Pero qué? No puedes abrir tu propia taberna Parece que ya lo hice Es ilegal No puedes tener una taberna En un domicilio particular ¿Taberna? No veo una taberna Este es un club de casa Al cual se le permite por ley Servir bebidas Que sirvan para refrescar ¿Club de casa? ¡No se engañaste! Estuvio bien ¡Ay! Michael, no R.I.M. No es así Tienes razón Reciclemos estos cristales Y salgamos de aquí Y ellos me preguntan ¿Quiénes son? Por aquí debe estar Ah, aquí está Aquí dice que un club de casa autorizado Debe realizar actividades de cacería Lo cual pienso hacer mañana, genio No creo ¿Casar? ¡Papá, no! Los limones No es justo, papá ¿Por qué una... En serio, Homero Lo estaba diciendo en verdad Yo pensé nada más Que estaba diciendo para... ¿Cómo se llama? Para cerrarle la boca a Mou Pero... Cielos, Homero No lo hagas Mi mal debe morir Solo porque tú y Mou Están peleando Es la ley Mis manos están atadas Bien Salsa de arándano Relleno Papas Ven, pavo Acompaña a tus amigos Y de paso un pavo ¿Y tú crees que un pavo Va a subir al plato? Yo lo haría Pst, Lisa Mau Oye, no me agrada si yo no te agrado Pero ambos queremos evitar que Homero mate pavos Yo no te agrado, tú a mí sí ¿En serio? Entonces tú me agradas también Toma una toalla húmeda Pabito, 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 pabito No creo que encuentres así, Homero Ven aquí, nadie te va a matar De ahora en adelante, silencio Si quieres hablarme, usa la llamada del ave No, no, en la cara, no No, mejor en la cara Ay, así se siente mucho mejor Cielos A ver pavo, ¿dónde estás? El pavo, el único animal más inteligente que el hombre Ey, ahí está uno ¿Y qué rayos es eso? Ay, un pavo Papá va a masacrar a ese pobre pavo No, Homero No, así lo asusto con la llamada del puma ¡Lo lograste, Homero! ¡Ay, un puma! ¡Muere, pumas! Mi pierna Ay, mi pierna Le di al felino en una pata Papá, le disparaste a Homero Oh, no Y estaban a dos metros cerquita nomás Oh, esta vez sí voy a desmayarme Me llévala ¿Cómo pudiste modificar la taberna tan rápida? Es fácil cuando utilizas contratistas certificados ¿Como los que encuentras en la sección amarilla? Exacto Es acción de gracias Prendo por haberte disparado, Mou Ah, descuida Es como mi padre siempre decía Tarde o temprano a todos nos disparan Oh, me alegra que vuelvan a ser amigos para que organizes A mi tarde me alegra Hicemos la cena del día de gracias en la taberna Oye, ¿quién invitó a los hippies? Yo lo hice Les debes una disculpa por el fraude ecológico Eso sí Bueno, perdón Pero no salvaré a los bosques tropicales Suficiente, comamos Y debemos agradecer a Michael, Peter y Mike Por aportar este maravilloso pavo Hecho totalmente de tofu Tofu y berros Qué bueno que comí antes de venir ¿Pavo de tofu? Ay, por favor, Bart Huele este requesón Mmm Mmm Requesón Doy gracias por pasar este día con mi familia Estos roqueros alternativos Y mi cantinero favorito Aquí tienes, amigo Y ten tu propina Ay, qué bonito final, ¿verdad? Dos amigos se reconciliaron Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video, amigos Nos vemos Bye Bye